¿Qué onda Pepe? ¿Quién me dices que está? Está José Cháyres, el señor que ganó la temporada pasada. Ah, cómo no. Pásalo, pásalo, pásalo. Hoy viene a visitarme José Ángel Cháyres. Este camarada fue el ganador del show Tengo Talento, Mucho Talento. Este, para los que vivan fuera de los Estados Unidos, es un show de televisión, gracias a Dios, muy exitoso, en el cual yo participo como parte del jurado. Y José Cháyres fue el ganador absoluto de la temporada número 14. ¿Qué pasa, Tocayo? Tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Qué bueno, me da gusto saludarlo. Igual, igual, igual. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, aquí yo te voy diciendo, aquí está la silla. Ok, ya cayó. Él es un gran ejemplo, a pesar de sus limitantes físicas que podemos ver, no han sido obstáculo para llegar a conseguir sus objetivos en el mundo de la música. ¿Cómo ha estado, Tocayo? Tocayo, pues, mire, contento, feliz de estar en este lugar. Un sueño más que se me está realizando, estar con usted y en esta oficina tan famosa. No, mira, Tocayo. ¿Cómo te enteraste tú, pues, que luego hacemos programas aquí? Sí, a través de internet, en YouTube. En YouTube, ahí estamos suscritos a todos estos entrevistas tan padres que tienen y, pues, bueno, nos tocó y estamos agradecidos. No, hombre, qué buena onda, qué buena onda, Tocayo. Vienes a Los Ángeles para la final, ¿no? Así es, a la final de Tengo Talento para el nuevo ganador. Qué chido. Venimos a cantar nuestra rola más reciente y a, pues, a felicitar al nuevo tribofador. Qué chido, qué chido. José Cháires vino a Los Ángeles como invitado especial para el final de la nueva temporada de Tengo Talento, Mucho Talento. Y él, pues, como fue el ganador del anterior, es una tradición ya de nosotros invitar a los ganadores. ¿Qué has estado componiendo, Tocayo? Vaya, pues, terminando el disco. Ah, qué buena onda. De cuando subimos aquí. Y con cuál vas a salir, qué es lo que tienes pensado darle más, este... ¿A qué le tienes más fe? A ver, échate una rolita, Tocayo, tú que eres tan buen compositor. Bueno, la que estamos promoviendo, que se llama Buena Decisión. Ah, está muy buena eso. Que la que trajimos a cuartos de final, que dice... Dices que ya estás cansada de mí, que nuestra vida es un infierno, y que te irás de aquí. Dice que nuestro amor hace ya tanto acabó, y que jamás hicimos nada, por salvar esta relación. Y te doy la razón, que esto ya se acabó, tan solo quedan los reproches, el sufrimiento y un adiós. Muy buena decisión, y serás lo mejor. De corazón te felicito, por armarte de valor. Está promocionando este tema, que habla de una relación que se termina. Muy buena decisión es el título, y también buena decisión el haberla grabado y tenerla ya en un disco. Muchas gracias, Tocayo, fue la que trajimos a... Sí, me acuerdo, lo recuerdo perfecto, lo recuerdo, triunfaste con esta canción. Sí, la verdad que fue la segunda rolita, y de ahí pues ya no hubo modo de parar esta cosa. Gracias a toda la gente que nos apoyó, gracias a ustedes, a sus buenos comentarios. ¿Cuáles son tus artistas favoritos, como que más o menos quién te ha influenciado, digamos, de alguna forma, así como que dices, wow, me gusta, no sé, me parece como que te late que Marco Antonio Solís, o qué es tu rollo. Sí, Marco Antonio Solís, el maestro Iván Sebastián, y don Vicente Fernández, no ando nada perdido, ¿verdad? No, 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 muy bien, no, es que así es, yo fíjate que igual como tú, son también de los faros que más o menos lo guían a uno, y se ubica, yo a veces sí le digo a los muchachos cuando están en alguna rol, le digo, mira, en esto no hasta nada, nadie tiene la última palabra, la gente manda, pero normalmente las cosas que trascienden, le digo, pues, escúchate a José Alfredo, escúchate a Iván, a Marco, para que más o menos, pues, te compares en el sentido de la calidad y de las reglas, pues, de una buena canción. Para que haya una base, una base musical de un, para una formación de un compositor, tiene que escuchar uno lo, pues, las bases que son de siempre, ¿no? En este caso, del señor Marco Antonio Solís, del maestro Iván Sebastián. Sí, efectivamente, efectivamente, y es que, pues, una canción que no hagas canola, te de tocar, yo sí que te gusta y que digas, esta está buena. ¿De mi inspiración? ¿O de quién sé? Sí, por favor, sí, es algo de lo tuyo. Bueno, sí, tengo muchas, y hay una que todavía no cantamos en la tele, pero que viene también en este nuevo disco que acabamos de hacer. Se llama Te Amo Tanto, hablando de la onda grupera que fue tan fuerte en aquellos años, pues, yo soy grupero de... ¿De los yonics? Sí, claro, de ese estilo, sí. Y esta va más o menos así. ¿Cuánto esperé este momento de estar juntito a tu cuerpo y amarte, mi vida? Pues, generacionalmente, pertenece a la onda grupera nuestro amigo José Chárez, ¿verdad? Se nota su influencia, sin embargo, está escribiendo cosas que bien pueden quedar con otro tipo de instrumentación, como banda, norteño tipo Chihuahua, en fin. Bueno, para componer el amigo. Voy a apagarte con creces, los días, las noches, de ausencia y brillando, todo mi amor lo mereces, por ser como eres, te amo yo tanto. Muy bonito. Gracias. Sí puede irse con banda, yo lo voy a hacer como para coyote, como ese tipo de artista le quedaría toda mala. Sí, incluso hay un arreglo que yo hice con norteño, que aquí resultó cuando nos topamos con la maquinaria ahí en el programa, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Y les habíamos hecho llegar alguna vez esa misma canción, pero decía así. Voy a apagar que con creces, los días, las noches, de ausencia y de llanto. Ojalá ande la grave, no, a ver qué onda le queda, algún norteño por ahí. Algo, fíjate, que a mí sí me gusta, me parece que puede tener su rollo. ¿Quién te enseñó a tocar la guitarra, toca yo? ¿Solo toca yo? De plano, así. Nadie me quiso enseñar. ¿Cómo fue ese rollo? Yo medio toco, tú bajas a tu madre, yo después ahí me deseé poner los acordes. Pues, gracias. Pero yo aprendí, pues, ahí con los libros, unos que se llamaban Guitarra Fácil. Aprenda guitarra en una semana, ¿no? Sí, ahí venían las posiciones, uno las ponía y las rascaba hasta que más o menos ahí se empezó a oír. Sí. Y ahí le chingaba uno. Pero, en el caso tuyo, ¿cómo fue? ¿No tuviste maestros de música ni nada? No, nadie quiso enseñarme a mi padre a la edad de siete años que tenía, pues, yo. Me compró mi primera guitarra y anduvo por todo el pueblo con los músicos de aquel tiempo, ¿no? De los músicos que hay en los pueblos, ya ves, siempre hay un conjuntito ahí. ¿De dónde eres tú, toca yo? San José de Reyes, Durango, México. Ok. Y mi padre anduvo con su guitarra, pues, buscando a los músicos que él conocía y algunos que no tenían tiempo. Y alguno por ahí le dijo que no era posible que yo aprendiera que cómo iba yo a poder ver las posturas. Ajá. Que cómo iba a copiarlo a él. Si no viste, ¿cómo le ibas a hacer para...? Sí. Yo no sé si se lo dijo de mala gana o simplemente se le... Bueno, pues, ¿qué le salió? Innovante de la ignorancia, sí. Innovante, innovante. Sí. Y entonces mi padre, en vez de callarse eso, fíjate que me lo... me lo platicó. Ajá. Pues, ya te busqué maestros, pero, pues, aquel dice que cómo vas a aprender, hijo, pues, y eso es de estar viendo las posturas, los dedos. Pues, fíjate, tocayo, que eso, en lugar de deprimirme, de tirar la toalla... ¿Te motivó? Sí, soy muy terco y nada más por mis pistolas, dije, pues... Yo aprendo. Sí. Y la primera canción que me aprendí fue esta. Sin hacer ninguna postura, me gustaba esa. Sí, claro, ese requinteo. Yo la oí, no sé con quién la oyeras tú, pero yo oí como con la R15. Con la banda R15, exacto. Sí, eso fue en esos años. Caray. Y fue lo primero que me aprendí antes de aprender las bases de la música, ¿no? Antes de aprender la teoría, simplemente porque estaba yo enchilado de que no me habían querido enseñar. No, no, qué bueno, qué bueno que no te dio para abajo, más bien al contrario, te sirvió de aliento como para decir, pues yo, ahora me dicen que no, pues van a ver como si... Sí, y de ahí pues se me fue dando ya lo de... Pues dicen los que saben, ¿verdad? Que esto es como abrir una válvula y después de que abres esa válvula de la música ya todo es... es ganancia. Yo abrí esa válvula por medio de la guitarra y de ahí se me fue dando aprender el bajo, la batería, el teclado, el acordeón, percusiones... Qué chingo. Aquí está una muestra más de que cuando se quiere, se puede. El buscar la forma, a veces la curiosidad intelectual, el aferrarse a algo, vale más que los maestros. A este nadie le quiso enseñar, pero ahí está el ejemplo. Aprendan, cabrones. No, no, pues qué bueno, no toca yo, que vives de esto exclusivamente desde hace... Toda tu vida has vivido la música. Sí, sí, desde muy chavito empecé con esto y gracias a Dios que nos ha dado para vivir, para... y que nos ha dado muchas, muchas alegrías como esta última que nos ha dado este sueño tan bonito que es venir a Los Ángeles, conocernos a ustedes, llevarnos el primer lugar para todo nuestro público. Tanta... Tanta... Tanta gente, ¿no? Sí. Una competencia fuerte, ¿no? Fue muy reñido. Yo la verdad que... que... que sí, como todo ser humano, pues por más seguro que estés de ti, tienes tus dudas, ¿no? Cuando ves tanta gente a tu alrededor con tanto talento, voy a ver qué sucede, pero pues gracias a Dios, al público, lo logramos y para mí es algo que nunca se me va a olvidar, algo que definitivamente marcó mi vida este año, 2016, en Estrella TV y en Tengo Talento y con todos ustedes, Tocayo, que me han apoyado tanto. Tocayo, pues eres un buen ejemplo del talento y de superar las adversidades. Entonces, qué bueno que ganaste el concurso, pero más allá de eso, a mí lo que me gustaría también, pues es decir que cada vez más gente conozca tu obra, que más gente te grabe y que tú también, pues cantando también, cada vez tengas más público y pues este... ahora conocía tu grabación, ojalá haya oportunidad pues de darle más difusión por aquí humildemente lo que podamos. Te las encargamos mucho, Tocayo, el disco se llama Buena Decisión, ya están los formatos digitales y pues que me sigan en mis redes sociales, Tocayo, te encargo mucho por ahí en Facebook, que me busquen como José Ángel Chaires, para que todo el público que sigue Pepe's Office, pues se una a nuestro club de amigos que tenemos por ahí y de todo corazón, Tocayo, a ti, a tu producción, a toda la gente que he conocido yo en estas vueltas que he dado a Los Ángeles, que trabajan aquí en La Que Buena, en Estrella TV, bueno, yo no puedo decir nada, nada negativo de todos ustedes, más que puro agradecimiento de parte de un servidor y de toda mi familia. Qué bueno, qué bueno que así ha sido, hay una oportunidad, una ventana para la gente que tenga talento, pero además, pues, que sea una bonita experiencia, no nada más cualquier cosa, sino que todo el proceso sea una experiencia, la verdad sí, pues yo formo parte de un equipo muy bueno, de gente que le echa muchas ganas su chamba. Así es, Tocayo, pues. Y qué buena onda. Tocayo, pues Dios te bendiga, gracias por venir. Un gusto, Tocayo, y un saludo. Y mi felicitación y mi admiración para tu obra, para tus rolas. No, Tocayo, muchas gracias, estamos a la orden y cualquier cosa, pues ya saben, aquí estamos con nosotros. Ya está, compa. El compa José Chaires va muy bien en su carrera, es una gran historia, a veces, como él, necesitamos que alguien nos diga que no podemos hacer algo para que esa sea nuestra motivación y nuestro orgullo nos lleve más adelante. José Chaires supo conquistar al público en Tengo Talento, se ganó 100 mil dólares, y esperemos que siga conquistando. Bueno, esta fue una edición especial de Pepe's Office con el ganador de Tengo Talento. Díganme en los comentarios si les gustó, si quieren que sigamos trayendo a los participantes de este show, especialmente a los ganadores o a los finalistas. Seguimos, gracias.